¡Hola, gente! ¡Hola, Shenron! ¿Y esa voz de pito, tío? Buah, es que ya sabes que no me gustan nada los saludos ni las... Es algo como a mí me gusta. Es algo como a mí me gusta, del modo más retrasado posible. ¡Hola, amiguitos míos! Vale, gente, estamos en uno de los mejores capítulos de toda historia de este manga. Bueno, por cierto... Al menos desde año atrás, por lo menos, es el mejor capítulo, diría yo. Sí, sí, exacto. Pero es el mejor manga de la historia, y eso nunca hay dudas. Exacto, el capítulo 102 de Dragon Ball Super. Tremendo, ¿eh? De bola de dragón. Sí. El capítulo anterior, ya cuando terminó, dije, no mames, lo terminan en el momento que más deseo yo. Joder, pues... Ha llegado el día. Más o menos, te diría que nos han troleado un poquillo, ¿eh? Aunque me da igual, yo estoy full satisfecho, te lo juro. Yo estoy satisfecho 50-50, ¿eh? Porque uno, no ha sido realmente la batalla que nos esperábamos, al menos yo. Porque, a ver, va a suceder, pero que no ha sido este capítulo. Ha sido como... Nos dijeron que iba a pasar y todavía no ha pasado. Va a pasar en el siguiente. Eso ya me dije yo. Bueno, no está mal, pero me has dejado con la miel en la boca, o como se diga eso. Y luego, por otro lado... Madre mía, tío, Toyotaro. Se ha cagado encima con este capítulo, ¿eh? Tú digas, yo te doy la razón. En cuanto a dibujo, tío... Bueno, ya luego lo hablamos, pero... Hostia. Bueno. Pero tengo que decir de verdad que yo... O sea, yo lo he disfrutado muchísimo. Yo lo he disfrutado muchísimo. No, no, no. Si yo no digo que no lo haya disfrutado, yo... De hecho, la primera vez que lo leí, porque ya lo he leído a lo tonto dos veces o tres, en este ratito, y... Y, joder, la primera vez lo leí de hecho, hostia, qué guapo todo. Pero si lo vuelvo a leer, lo vuelvo a mirar con más detenimiento, luego le voy sacando fallos, tío, y le voy quitando puntos. Soy un cabrón, pero es que... No sé. Pero que no digo que esté mal, ¿eh? Que está guay. Vale, vale. Yo es que como me lo he fumado inmensamente... Eres un conformista. Conformista. Yo soy un hater... ¿Con cualquier puta mierda? Yo soy un hater y tú eres un conformista. Así, así... Esos van a ser los comentarios. Pero sí, que a mí me ha gustado mucho. Ya el capítulo anterior terminó con Goku llegando ahí, con Gohan y todos, y se venía a pelea. Yo dije, no puede ser que nos den algo de verdad que nos guste tanto, pero... Pero, guau, sí. Oye, Goku volviendo a ver a Goten, Trunks, a Gohan... A mí eso me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado mucho el recuperar esa esencia, por así decirlo. A mí lo que me gustaría es que no se lleve estos dos poderes, tanto el Ultra Instinto como el Bestia, a la absurda. Porque yo no me gustaría que, por ejemplo, Gohan tuviera esa capacidad de... Es que, claro, el problema de haber puesto a Bestia y a Ultra Instinto ahí a luchar, es que ahora, ¿qué haces? ¿Que Gohan Bestia destroza a Goku? Ah, no lo sé. A lo mejor termina el empate o no termina el combate. Es que, claro, a mí lo que me... A lo mejor les ordenan detenerse. A mí lo que me gustaría es que Goku, que realmente es el padre, y, por así decirlo, el maestro de Gohan, de su hijo, no me gustaría que... Lo que me gustaría es que Goku, pues, como cuando Gohan Super Saiyan 2, que le entrenaba y Goku era como el... Venga, espabila, crack, te doy un guantazo y tienes que practicar más y... Porque si realmente Gohan gana a Goku, por así decirlo, el entrenamiento de Gohan no lo vamos a fumar, ¿no? No vamos a perder esa parte de como de superarse a sí mismo a Gohan otra vez y de conseguir un poder mayor. Pero sí que a mí me gusta, al menos, que así estos momentos entre amenaza y amenaza planetaria estén todos aquí haciendo sus cosas... Bueno, eso me parece espectacular, ¿eh? Y eso, eso me gusta mucho, eso me gusta mucho. Pero, ¿sigo viendo al Carmín que lo tienen por aquí haciendo sus robadas? No, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo por qué Carmín y el número 15 este le están dando ese protagonismo. No sé si quieren darle como un protagonismo estúpido como el de Pilaf y tal. O es que ahí va a haber algo detrás de eso de... Que a lo mejor que active un tal Android 21 o alguna locura así, no sé. Que, por cierto, el Carmín este debería conocer a Goku perfectamente, digo yo. A ver, entiendo que debería conocerle porque... De tanto... No, pero... ...espear la red Ribbon a Goku. Claro, realmente él lo vio como tal en los paneles estos enormes que veíamos. Claro, claro. Pero claro que tendría que saber quién es. Pero otra cosa que me ha llamado la atención es que les dice a todos que se metan en la aeronave de la red Ribbon esta y Goku los teletransporta pero tocando la nave como si fueran un pack todo. ¿Sabes? Un pack, toca la nave y se va junto a la nave. O sea que se puede teletransportar si quisiera con su tractor a otro planeta. Pero eso más... Eso yo creo que lo hemos visto ya en el pasado, ¿no? ¿Con objetos? Podría ser. ¿En GT? En GT 100%. Y en Super al principio, de hecho, cuando Goten está en los primeros capítulos de Dragon Ball, ¿no se teletransportaba con Goten en el tractor o algo así? Bueno, no sé. No, pero yo tengo en la mente... Cada día tengo menos memoria, pero yo tengo en la mente de que en algún momento Goku se ha teletransportado con algún coche o algo. Yo te diría que no, ¿eh? Yo te diría que no. No sé, bueno, que los comentarios no los recuerden. Pero esto a ti te quiero preguntar. ¿Se teletransporta a Goku al planeta de Bills? ¿Y ve a Broly haciendo como yoga ahí con Whisky? ¿Qué te parece, tío? Pues tengo pensamientos enfrentados. Porque por un lado, considero que la evolución de Broly es la correcta, porque realmente es como el argumento real de Broly, que era un personaje que estaba como encerrado en esa furia que le había provocado a su padre y todo el rollo que... Pues tal y cual. Pero claro, si tú luego olvidas eso y consideras que Broly es un Saiyan que está loco, violento y cosas así, pues esto es como, hostia, la ha reducido a ser un novita, a ser un llorón. Así que no sé. A ver, yo como siempre que intento mirar el argumento y para mí Dragon Ball Super tiene eso bueno de que han intentado, al menos Toyotaro, darle desarrollo, argumento a toda la historia, a mí no me parece malo. Obviamente me gustaría que Broly fuera una locura, pero yo creo que el camino correcto de que va a tomar Broly es de... Pues eso, pero bueno. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo a lo mejor digo tontería, pero me la pela. Yo creo que Broly intentan que sea buencito, que controle su poder y tal, que domine su transformación y no sé qué, pero que da igual que cuando llegue el momento volverá a descontrolarse y estar como... No, no, eso por supuesto. Si quitan eso, si quitan esa parte de que al menos por el momento, que a lo mejor si en un futuro muy lejano ya logra como controlar esa furia, te lo puedo comprar, aunque no me gustaría. Pero ahora, si le quitan ese que ahora por arte de magia ya controla la furia, vamos, voy a ser el primer hater, porque Broly tiene que ser una jodida locura, por lo menos de momento. Y que controle su transformación y tal, pero que cuando sea necesario y se active el mundo, Dario se vuelva loquísimo. Eso es lo que lleva a mí. Que esté loco y reviente todo. Si le quitan eso, entonces a mí ya voy a ser el hater número uno. Te quitan a Broly. No, no, claro, es que ese personaje se muere, es que matan, matan a Broly si le quitan eso, es la esencia. Siete palabras, esencia, Broly. Exacto, exacto. ¿Y qué te parece a ti eso de que tengan que luchar Gohan contra el team, el team, Trunks o Goten? A ver, nunca me han gustado ni Trunks de pequeño ni Goten de pequeño, es que nunca me han gustado, nunca. Siempre me han parecido repelentes, repugnantes. Me han dado mucho asco estos dos personajes siempre de niños, Trunks es un prepotente y Goten es un pánfilo, es que no, no, es que no. Bueno, a mí me gustaba que fuera un pánfilo, pero Trunks sí que me caía muy mal, Trunks sí que me caía mal. Pero es un pánfilo que no es como Goku de niño, que es pánfilo y gordito y es así gracioso, es que Goten a mí no me hace ni pizca de gracia, pero a ver, yo me lo imaginaba que iba a pasar, de que Gohan iba a pelear primero con Goten y Trunks en modo introducción, no te iban a meter a Goten, digo, a Gohan. Yo me lo esperaba, yo me lo esperaba. Yo me lo imaginaba, sobre todo para darle más chicha y arrastrar el hype para que vea la batalla de Goten, digo, de Gohan y Goku. Porque yo lo que quería era que se aparten estos, que se acabe ya esto porque quiero pasar una pelea que me importa. Esto yo me lo estaba imaginando, cada viñeta que me la leía y tal, me la iba imaginando el anime con música y todo, y esto va a ser, esto cuando lo animen, digo yo que lo animarán algún día. Dentro de 15 años. Esto va a ser, esto va a ser de los capítulos más vistos yo creo. Es que va a ser espectacular, esto en anime tío, es que le meten rayitos, le meten música épica, le meten los sonidos de golpe, es que esto va a ser espectacular. Totalmente, totalmente. De hecho yo cualquier mierda que te estás yo la disfruto inmensamente. Sí que al final es la esencia de Dragon Ball. Lo que, claro, va a empezar la pelea de Gohan con Goten y Trunks y tal, y no sé, una tontería. A mí me llama la atención que Trunks le dice al ese, oye, coge la cámara y grábanos crack. Eso me ha recordado un poco a la parte del torneo de Cell, con Mr. Satan y el periodista ahí grabando y todo el rollo. Pero bueno, eso es esencia Toriyama. Qué bonito, Gohan se transforma en Super Saiyan 1 para luchar con los dos en estado base. Eso me ha parecido un poco gracioso. A mí me gusta, a mí me gusta. Solo lo mencionaba porque Super Saiyan 1, pero luego pasa al definitivo, ¿sabes? Del 2 obviamente se olvidan, como siempre. Ya, pero bueno, siempre dicen que el Super Saiyan Dios, que no sé qué, que es como que se ha dejado de lado, que yo estoy de acuerdo que se ha dejado de lado el Super Saiyan 2. Digo, el Dios, pero el 2, ese que se ha obviado, pero una barbaridad de siempre. Y ahora que has dicho del Super Saiyan 1 y 2 y tal, Goku, cuando, bueno, eso no sé si pasa antes o después, pero cuando dice que a Gohan, ¿qué transformación vas a usar? ¿La 2, la 3, no sé qué? Oh, sí, sí, sí. Y es como, hostia, Goku, te has perdido mucho, ¿no? ¿Y el 4 dónde está? Y no sé, ni siquiera contempló la posibilidad de que hubiera probado a El Kid Divino con Gohan, es que ni contemplaba la posibilidad. No sé, ¿eh? No, pero me gusta esto de que cada uno tome su camino. Y además el... Yo quiero que explique el bestia. Más o menos lo explica ahí un poco Gohan de Piccolo o que no sé qué, pero quiero una explicación real. Pero, eh, que avanza la pelea de Gohan, Trunks, Goten y tal. Y dos cosas. Primero, que está la típica patada Toyotaro. Buah, esa es mítica. Faltaba, ¿eh? Faltaba en el capítulo anterior, no sé si fue el anterior o en el raquete anterior, pero en un capítulo faltó y faltaba. Ahí tenía que volver. Que está Goten, que le da la patada a Gohan. Que, bueno, Gohan no está en la postura legendaria siempre. Sí, pero bueno, pero es la esencia Toyotaro. Ha vuelto. Lo que me ha volado la cabeza es que cuando Gohan pasa al estado definitivo, es que Trunks dice, digo, o Goten, ahí. Goten dice, se ha transformado en su etapa definitiva. Y yo, su puta madre. Es la primera vez en todo el canon que lo llaman estado definitivo. ¿Cómo lo llamaban antes? No me acuerdo. De ninguna forma. ¿De ninguna forma? De ninguna forma. Que Gohan les pregunta, ¿qué es eso de Ultimate? ¿Qué es eso de definitivo? De verdad. Y yo, y ahí me he quedado loco, porque es como que por fin le han dado nombre a eso. Es que es lo que te digo, que siempre dan... Esto es lo bueno de Toyotaro y lo top de la NBA Super, que intentan darle explicación a muchas cosas que antes no se les daba. Porque antes, a lo mejor, hacían referencia a ese estado como el estado de potencial desatado del anciano Kaiushin ese. Pero ahora el llamado estado definitivo, legalmente, en el canon, en el manga... A mí me ha volado la cabeza, primera vez que pasaba. Bueno, pero está bien, coño. Y claro, ahora deciden fusionarse. Y, pero por favor, ¿y se hacen la fusión? Hacen la fusión y les vuelve a salir mal. Y les vuelve a salir mal. Es que es el meme, tío. Oiga, otra vez perdemos la oportunidad de ver a un Goten adulto, no sé, normal, a un Goten normal, adulto, digo. No lo vamos a ver nunca, yo creo ya, ¿eh? Es que no sé, tío, no entiendo por qué no quieren. Porque quieren conseguir como con el meme, no lo entiendo. Pero, joder, estaría bien, tío, que saliera la fusión buena. Ojalá, ojalá. Ey, pero si llega a ser la fusión buena, entonces ya sería el resto del capítulo esa pelea, seguramente. Claro, es que eso es lo que no sabemos, de cómo será una pelea con una fusión correctamente hecha bien. Que, joder, no tiene sentido. Pero es que yo en la versión esta de gordo y tal, es que encima es fusionar dos estúpidos. Peor aún, me parece. Pero, encima, ¿no crees que ya está siendo cansado lo del Goten gordo siempre? Yo creo que ya están estirando demasiado el meme. Yo creo que ya con lo que lo hubieran hecho una vez más y tal, yo creo que ya era suficiente. Como lo vuelvan a hacer otra vez más, es decirles, tío, ya, el meme ya se pasó de moda, tío. Para, sí, avanza, tío. Pasa página. O al menos que lo hicieran hiperdelgado para variar. Pero que da igual que el Gohan, en definitivo, le da una patada y eso ya es insta-kill para el Gotenks. O sea, que de una patada ha vencido una fusión, ¿eh? Ah, pero una fusión errónea. Una fusión de mierda. Pero bueno, pero la mierda, joder. Sigo diciendo, tío, que, 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 te juro que la primera vez que lo leí, el capítulo, me pareció en general todo muy bien, el dibujo muy bien. Porque sobre todo me fijé en el Gohan Bestia. El Gohan Bestia está dibujado, me parece espectacular. Pero si te pones a fijarte. La primera vez que tienes que hacer es aprender cómo cuidarte de ti, si puedes encontrar la courage. Gracias. Gracias.